El 54% de las personas que se movilizan por cable en el país están en Antioquia y por esta razón la superintendencia de transporte presentó el informe del panorama de los cables aéreos en este departamento. Se calcula que alrededor de 11 mil personas se movilizan por hora en cables aéreos en el departamento de Antioquia, concretamente en el Metro Cable, pero establecer la seguridad en este sistema de transporte fue el punto de partida de la superintendencia del ramo. Llegar a sitios que físicamente son difíciles cuando son carretera, encontrar que se optimizan tiempos, esto debe ser situaciones que deben analizar quienes están en el mercado porque sí es una muy buena alternativa. En Antioquia existen 12 cables aéreos, 4 están en funcionamiento y 8 se encuentran frenados, 2 más están en construcción. De todos los que están cerrados, muy particularmente, todos están en Antioquia. Estamos hablando de Jerico, de Nariño, sí, mecanismos que habían servido en su momento. El primer informe de la superintendencia de transporte está basado en un mapeo de los cables existentes. Se espera en los próximos meses un nuevo informe. ¡Gracias!